¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener una pequeña reacción a unas grandes... pero, unas artistas de primera que adoro y en Argentina se adora pero, pero por favor, ellas son ¡Pandora! ¡Bramo! ¡Una barbaridad! ¡Pandora! Ahora que hace 80 años que no ni la veo a Pandora la canción se llama Me vas a extrañar No la conozco, bueno, en fin Saben que yo no miro nada antes Entonces, acá me lo deja mi sobrina Cande y es una real reacción Lo que sucede, conviene Así es, bueno, no sé Puede fallar, puede fallar Es una real reacción Antes que nada, si te gusta el contenido, por favor, suscríbete al canal Comenta el video, comparte el video Ponle me gusta al video Todo esto es gratis, ¿eh? Todo esto es gratis Lo podés hacer ahí, suscribirse Ahí Gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal Y te lo agradecemos de todo corazón Así que bueno, chicos, arrancamos ya Quiero saber esta canción Me vas a extrañar Acá no, la de montaneres me va a extrañar No sé, o no Ay, no sé, bueno Arrancamos ya, por favor, con esta reacción No, no es la de montanero No, no es la de montaneres me va a extrañar Me están haciendo la vida imposible Pero bueno, en fin Te dejo el link Para que vayas a ver esta presentación de las Pandora Pero el video completo Es sin interrupciones acá En la descripción del video Y en el mensaje fijado Que está acá abajo Vos vas ahí Y la ves sin interrupciones Acá te dejo cortar Porque bueno Ahora me queda otra ¿Me quiere ver la cara de estúpida? Así me dicen A mí me cortan todos los videos Bueno, arranquemos Ay, amo Ay, están divinas las tres Hace un montón que yo no las veo Claro Los besos en mi voz Temazo Temazo Ay, adoré Divinas las tres Las del comienzo Porque acá la que venía eran estas tres Después me cambiaron una de las chicas Ay, cosas que pasan ahí en los tríos Terrible, qué sé yo No fueron suficientes Para que te quedara Intacta la voz Intacta Mirá que pasaron No sé Yo no Ay, mirá Iba a decir cosas terribles No sé Debe ser como 30 años Que no la veo yo a las A las Pandora Qué genialidad Qué grandes artistas Tan queridas acá en Argentina Yo era muy chiquito Muy chiquito Cuando la vi Y ahí Pandora, Pandora Decía yo Era sin bebé Bebé Era Y la veía a las Pandora Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Adoré 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 las dos voces Ay, no, no Qué genialidad Para verte contento Bien modulado Señores Gente de primera Gente de primera Profesionales de primera línea Bien modulado Excelente Excelente Cantando En voz mixta Voz mixta Todo De que me arrancaron Te amaba como loca Y no te diste cuenta Ay, no Qué bellas voces Las adoro Por favor Me resultaron falsas Toditas tus palabras Ay, no sé si corté Así Como una cara de estúpido Y no lo corté No sé si lo corté Divina, divina Ay, qué maravilloso De qué sirvió rogarte Para que te quedara Aparte cantan Igual Acá era Ay, no sé Agarrá cada una Que nada que ver Cómo cantan ahora Por favor Ay, no, no, no Genialidad Señores Por favor Palabras mayores Qué artistas Me vas a extrañar Me apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Ay Ay, adoré Adoré a me A me A me Mira lo que te digo Ay, qué barbaridad Y vas a llorar Porque tú a mí Jamás supiste valorar Me superó Ay, Dios santo Me pasó un camión por arriba Señores, talento Eso se llama talento Qué barbaridad Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Ya está, ya está Yo creo que Ya por el día de hoy Para mí es suficiente Ya tengo la cuota De talento En mi cuerpo Ay, por favor Qué genialidad Pero será muy tarde Me va Ay, no, no, no Adoré Adoré Vas a extrañar Por tu amor Como este No fácil Se olvida Qué vamos a decir Acá Ay, mira Acá se hizo famosa Una versión Importantísima también Pero, o sea Esto es Palabras mayores Por favor Ay, lo corté Ay, díganme Si corto No corto Qué sé yo Mandé un mensaje Algo Por favor Un error Entregar mi corazón A quien no lo ¿Ves? Estoy chumpado Estoy con la boca Me cayó la pantibula Tengo la pantibula Para acá Así Para abajo Por favor Ay, tan Estoy tan Feliz Tan feliz Me siento Mira Primero Reencontrarlas A las Pandora Primero Reencontrarme Con ellas Que hace un montón Que no sabía nada De ellas De pronto Escuchar esta canción Esta versión Tan genial Por favor Ay, yo estoy así Que parezco una tortuga Así puesto Por favor Ponete derecho Ahí está Y lo corté Quiero escucharle El otro dúo Ay, por favor ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Mi error fue Me encanta Me encanta Me encanta Pandora Son ellas tres Punto Y con eso te dije todo Al que le gusta Le gusta Y al que no Todo cuando No vales nada Bellísimas Me vas a extrañar Te corté Te corté ¿Por qué? Porque sí Te apuesto Lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque Ay, no, no Las tres voces Por favor Sublime Señores Sublime Estoy maravillado O sea Se me cayó la mandíbula Una cosa genial Todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Ay Me vas a extrañar Porque un amor Como este No fácil Sublime Pero por favor Qué genialidad Genialidad absoluta Y me estoy congelando Entre El frío que Arrancó recién Así Dijo Frío Frío Y esta genialidad Me estoy Que me puso la piel de gallina Entonces yo no sé Si es la canción Si es el frío polar Que está entrando por la ventana Pero no sé Qué genialidad Para hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Ay, sí Cortarte una vez más Entregar mi corazón A quien no lo merecía Yo las vi una vez Dos veces las vi A las Pandoras En la calle En la vida misma Acá en Buenos Aires Sí Ay, las vi Chiquititas Las tres Chiquititas Hermosas Eran tres muñequitas Tres muñequitas eran Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas Ay, no sé Si lo corté Vas a llorar Porque tu amiga Más supiste valorar Aparte la interpretación Señores Gente que interpreta Que canta Artista De profesión De oficio Por favor Y me pongo loco Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Y tengo que hablar Pavada cada 100 segundos Yo no te lo dejo Para que disfrutemos así Me tiro de cabeza Así Patas para arriba Escuchando a la Pandora Por favor Quiero escuchar Todo este material Todo Ya Mira lo que te digo Ay Dios Estoy desfasado con el tiempo Y los cortes Porque estoy tan maravillado Estoy Todo Todo lo que busques Está acá Talento Interpretación Técnica vocal Excelente Modulación Por favor Ay lo corto Para ver este Que es el final Lo merecía Ay no 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 Adoré Adoré Que genialidad Genialidad Por favor Quedé así Quedé Morto El morto Que parla No no lo puedo creer Tengo la piel de gallina Mal Mal y por ella No por el frío El frío No saben el frío que te está viniendo De golpe El piso frío No Adoré Adoré Las Pandora No pero como siempre Señora Generalidad Gente de primera Así como chicos Espero que les haya gustado Esta reacción Un poco loco Porque claro Me Como vine escuchando Otras cosas Y de pronto Escuchar eso Que fue un remanso De talento Para mi me fue Muy fuerte Así como chicos Si les gusta el contenido Suscríbanse Comparten todo eso Que ya saben Y les dejo aquí Mis redes sociales ¿Dónde aquí? Estas Son mis redes sociales Para que me sigan ahí Y sepan cuando subo un video ¿Por qué? Ay por qué Porque la campanita No te avisa Cuando subimos un video No le está avisando a nadie Cuando subimos un video Entonces Te pedimos los youtubers Que nos sigas en Cualquiera de estas Redes sociales Y vas a saber ahí En tiempo y forma Cuando subimos un video Y te dejamos el link Y lo ves Lo compartís Y comienza la red otra vez ¿Eh? Así que bueno chicos Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Si Dios quiere Chau 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 No I O O O O O O ¡Gracias!